¿Quién dice sí al narco? Señores, pues ya la armamos, ahora que soy candidato a gobernador. Desde hoy apoyaremos la carta libre para los narcotraficantes. Cuando suba el poder, lo primero será afianzar el narcomenudeo en las escuelas. Y señores, les digo, yo sé de esto, porque en mi familia cuento con mi hermano y mi primo que le saben al tema. Ambos son narcotraficantes y de los buenos, nomás los saque de la cárcel, abriremos una sucursal en cada escuela y en cada barrio. Así es que ya saben, negocio redondo con todos esos niños y jóvenes que andan en las calles. Porque primero, nuestro narco negocio, señores. ¡Sí! 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 ¡Sí!